Y ahorita, ahorita la montaña se ve así, pero cuando el sol le esté dando allá, se ve precioso en la tarde. Sí, pero una vez se despegue de Bucaramanga, usted se ve todo, Bucaramanga, toda la mesa. Sí. Sí, sí, para allá. O sea, que usted aquí ve el aterrizaje, usted ve aquí el aterrizaje facilito. Sí, acuarela es por allí. Sí, acuarela es por allí. Sí, acuarela es por allí. Este es el punto. Qué belleza, mire. Tiene una casita aquí bien alta, Bucaramanga. Oh, un dron, el dron ¿Y filmaron toda esta mierda? Sí Pídaselo para que le den el video Mira para allá, mueraste allá Ya es lo más alto, así es lo suyo Ah, aquí sí se ve No, pero está mejor Esta está mejor Mira, mira para allá, está patada ¿Qué se hace aquí? Una torre, tira, zapatoca, bucaramanga, la mesa, todo ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí?